diseñado para ti. Y sin más ni más, vámonos, como ya te adelantaba hace rato, con el tema sabatino y un documental que está causando muchísima polémica en redes sociales. Pero bueno, esto es Tema Sabatino. No te vayas. Bueno, pues sí, uno de los documentales que fue muy anunciado, que ya pasaron 24 años desde 7 de junio, me parece, de 1999, el asesinato de uno de los conductores más queridos por el público de México, con programas en la tarde, que era donde más lo ubicábamos, aunque el último que tuvo fue en la mañana. Empezó en Televisa por muchísimos años, reportero de espectáculos, estuvo en ECO, estuvo en el programa Ándale, luego en Pácatelas, después estuvo en Azteca con el programa Una Tras Otra. En fin, pues estamos hablando del señor Juan Costarle, ya 24 años de su asesinato, que hasta la fecha, pues bueno, no se ha esclarecido a ciencia cierta quién fue el que lo mató o el motivo por el cual lo hicieron, aunque pues bueno, hay diversas versiones que se han estado platicando a lo largo de tantos años, pero pues en este caso así es como se ha venido mencionando en todo este tiempo. Y bueno, se estrenó este documental, lo que es el show crónica de un asesinato a través de la plataforma de VIX, y pues bueno, en la siguiente nota que te vamos a presentar, te platicamos un poco del documental, quién participa, quién lo produce y cómo fue que se realizó. Si no te has enterado, pues bueno, acompáñame a verla y ahorita lo comentaré. ¿Cuáles son las mentiras y tragedias detrás del escándalo de la muerte de Paco Stanley? Te lo contamos a continuación. En 1999, el mundo del espectáculo se vio sacudido por un violento asesinato de Paco Stanley, figura muy popular de la televisión mexicana, en su rol de conductor y humorista. Tras ser baleado fatalmente en un restaurante del entonces Distrito Federal, el hombre de la celebridad pasó a la historia por su relación como uno de los crímenes mediáticos más desconcertantes de nuestro país, uno que a la fecha genera incertidumbre y teorías de fascinación por la coyuntura de que formó parte. Y la venidera serie documental, el show crónica de un asesinato, original de la plataforma VIX, se propone adentrarnos en los pormenores del trágico evento que marcó su 24 aniversario. ¿De qué trata el show crónica de un asesinato? A continuación, una sinopsis compartida por el país dicta lo siguiente. El asesinato de Paco Stanley, el comediante más popular de la televisión mexicana, desató en 1999 una serie de intrigas en el mundo de la política y el entretenimiento. A través de una profunda investigación, el uso de archivo de la época y el testimonio directo de participantes involucrados del caso, la serie documental producida por N. Masdox se adentra a la cultura del espectáculo y expone mentiras y tragedias que de manera insospechada marcaron la llegada de la democracia a México en el año 2000. ¿Quiénes participan? El show crónica de un asesinato tiene la silla de dirección al galardonado reportero y escritor y cineasta mexicano Diego Enrique Sosorno. Produce Carlos Sosa, mientras que en el equipo de investigación suma los nombres de los y las periodistas Luis Mendoza Obando, Salma Abojar, Meño Larios y Paola Odiardi. Entre las personalidades que comparten su testimonio en esta serie documental, destacan los presidentes de las televisoras más importantes de México, es decir, Emilio Azcárraga-Gayán de Televisa y Ricardo Salinas Pliego de Azteca. Asimismo, figuras como Cuauhtémoc Cárdenas, quien se desempeñaba como jefe de gobierno del Distrito Federal al momento de este asesinato, y Mario Besares, compañero del conductor en programas como Pacatelas, una tras otra, que fue anteriormente señalado como presunto cómplice del homicidio. El proyecto cuenta también con la participación de Brenda Besares, Paola Durante, Álvaro Cueva, Alfredo Adame, Benito Castro, Verónica Macías, Luis de Alba, Jorge Garralda, Lili Telles, Chumel Torres y Sofía Niño de Rivera. Bueno, pues ahí está un poco de lo que trata, de quiénes participan, quién lo está produciendo, bueno, quién lo produjo, y sobre todo, pues bueno, ya se estrenó, ya hay mucha polémica, ya hay algunos clips ahí en TikTok, donde pues ahorita les vamos a presentar fragmentos, y pues ahora sí que yo me aventé nada más del primer capítulo, no lo he visto completo, hay una edición espectacular de todos los archivos de video, tanto de Televisa, de Azteca, y pues acá quien está narrando su versión dentro de, desde su trinchera, gente que lo conoció cercanamente, como Benito Castro, Mario Besares, me se diga, entrevistas con Paola Durante, está también el jefe de gobierno de aquel entonces, Gautemo Cárdenas, los mismos presidentes, como ya lo decía la nota de las teleeditoras, Ricardo Salinas, Emilio Azcárraga por su parte, y gente muy cercana a él, a Paco Stanley, que fueron colaboradores dentro de sus programas, que dan algún tipo de testimonio relacionado con todo, con todo lo que ocurrió, y cómo fue, pues su experiencia al trabajar con el, Verónica Macías, ni se diga, que pues también fue característica de Paco. Vamos a recordar un pequeño fragmento. ¡Veando TV! Te invitamos a que nos acompañes todos los sábados, ¡Vagueando TV! 5.30 PM, tiempo de la Ciudad de México. ¡En Vagueando TV! A través del YouTube, ¡Vagueando Oficial! ¡Me gustó mucho!